Sea World, empresa estadounidense que posee la mayoría de las orcas para espectáculos en Estados Unidos y Europa, ha anunciado el final de su programa de reproducción de estos mamíferos marinos en cautividad. Durante años la compañía había recibido una fuerte presión de organizaciones animalistas para poner fin a las exhibiciones públicas de orcas.